Ya estoy vestido y armado Vestido y armado Entonces ya saludo, ahora sí Ah, caray, pensé que te ibas a poner la ropa de camuflaje Oye, pero que es el honor Y es así como esta escena se convierte en el intro de mi video ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve Con los pasos sensuales de Epsilon Game X Y acompañándome, como siempre, están Omega y Debray ¿Cómo están, gente? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Les gusta mi baile? ¿Les gusta mi baile, no? Está chido, está chido ¿A poco no los inspira? Moviendo las pechogas del Epsilon El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde hicimos un viaje, una travesía larga De vuelta a nuestro antiguo pero bonito hogar Hoy nos ven que estamos vestidos de forma diferente Porque estamos vestidos por una ocasión especial Vean, nada más aquí Debray Modelando todo el atuendito de sigilo y toda la cosa Y su chango, ¿no? Acuérdate que tienes que dejar el chango, ¿eh? Sí Acuérdate que el chango... Arriba, vaquero Arriba, vaquero Dispárele Manos en alto Soy granadero Dispárele que soy granadero Sí, en serio, mira El escudo hasta tiene huequito para verte mientras me disparas Ah, caray, no Hola, caballo Si tu cañón atraviesa el escudo, pues no ¿Cómo? ¿Cómo me defiendo? Oigan, ya ven el caballo más sexual Ah, sí, es cierto Lo pido Lo pido No, ya lo vi Pido caballo Pero no lo pediste, lo siento Lo siento, de verdad De modo Lo viste, pero no lo pediste ¡Nadie lo tendrá! El Omega El Omega Envidias El Omega Envidia le dicen ¿Le llaman el Omega Envidias? ¿Por qué, Omega? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Déjale, doy uno en la mera pechuga Yo pido el de acá Yo pido el de acá ¡Es mío, es mío! ¡Ya me lo gané! ¡Me lo gané, Omega! ¿Te fijaste cómo me lo gané? El caballo ya se aplacó El caballo ya se aplacó Eso es todo Ya puedo ir a tamearlo Ya puedo ir a tamearlo Vamos, despacito Despacito Poco a poquito ¿Cuál es suavecito? No se puede, no se puede ¿O sí se puede? ¿O acaso sí se puede? Pues sí se puede ¡Ahí está, tameado! Te dije que con una, ¿verdad? Sí, con una sola zanahoria De todos modos Se le había quedado un veintitantos por ciento De la tameada que yo ya le estaba dando Oye, el mío no corre ¿Qué le pasa? Ah, no, pues es que va bien pesado Están matando algo ¿En dónde? En la mitad del mar Unas medusas Oh, están matando un dinosaurio Un megalodón Un megalodón seguramente No puedo ayudarlo en el agua No, no me digas eso, Omega No me digas eso, Omega No seas así, Omega Sálvalo No puedo Tienes que hacer algo, Omega No seas hojaldra Ándelo, Omega Ándelo No, pues sí ¿De qué me va a servir esto? ¿Es una lanza de caballería morada? Lanza de caballería morada, ¿no? Para bajar tres de vida De un lanzazo Creo que ya se salvó Ya no se escucha ruido No, pues ya se lo sonaron Entonces Ah, no Sigues escuchándose ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos? Debe tener mucha vida Si ha estado aguantando Debe tener mucha vida virtuosa Vamos, Nessie Tú también Ayúdame Bueno El Nessie El Nessie El Nessie me va a ayudar ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es, Omega? Cuéntamelo El espinazo En medio del mar Entre Entre la isla y la casa ¿Ya vas? De hecho, creo que ya se los reventó, ¿eh? Sí Ganó Eres un rey, mijo Eres un rey Era un megalodón Era un megalodón Pero se los sonó Por lo que veo ¿Ya no hay nada? No, no, no Por lo que veo Estaba solito flotando a la deriva Pero ya nadie lo rodeaba Así que Por lo que veo Ganó Por lo que yo alcanzo a ver Sí estaba peleándose con unas medusas Pero ganó 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 victorioso Un aplauso para el señor megalodón Por favor Se defendió bien solito Sí, estaba sangrado Está bueno Pues ya está aquí el señor caballo homosexual De las montañas Lo dejamos estacionado aquí A un lado de la casa Porque todavía está muy flan Si lo dejo en la costa Se lo pueden reventar Y en la jaula Caballito Perdóname Pero ya no cabes Ahora sí ¿De qué se va a tratar En el episodio del día de hoy? En el episodio de hoy Vamos a aprovechar Toda la cantidad de cheves Que tiene Debray Aquí en Ah caray Ya sacaste toda la cerveza ¿No? ¿Ya sacaste toda? Sí Ok Debray Debray ya ha estado farmeando cerveza Desde que puso todos estos barriles Y resulta ser que hay un dinosaurio Que es bien borras Hay un dinosaurio Que la única forma de tamearlo Borracho Es dándole chupe Es ponerlo Llegas y le dices ¿Qué onda compadre? Te echas una Y él dice Cámara Nos la echamos Y ya Se hace tu compadre Y listo Queda tameado Queda tameado el dinosaurio Para quienes no sepan Cuál dinosaurio es La verdad no me acuerdo Cómo se llama Pero Pero es uno que lanza piedras Es uno que lanza piedras ¿No? Tiene un nombre bien raro Yo tengo La silla de montar De ese dinosaurio Pero la verdad No me acuerdo No me acuerdo de su nombre Tiene un nombre bien raro Eh No Empieza con E O con C Car Carbone No Carbonemis es la tortuga ¿No? La tortuga Eh Bueno tiene un nombre parecido Un nombre así Medio raro Y la cosa es que ese es el dinosaurio Que vamos a ir a tamear Yo creo que no vamos a ocupar Más de tres cervezas Antes de que quede Bien tameado Así que Vamos a buscar Al primero Por eso tenemos la ropa de sigilo Porque ese se tamea De forma pasiva Aquí Los dardos narcóticos Y todo eso No nos sirven de nada Ese se va a tamear De manera pasiva O sea Despacito Me imaginen que Debrai Imaginen que Debrai Es uno de esos dinosaurios Entonces Él anda moviéndose A lo idiota Dando vueltas Lamentando piedras Lamentándole caca A los dinosaurios Y mientras yo llego Me agacho así Y le doy Una cerveza Y listo Yo también le doy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontré una lanza azul ¿Lanza de las chidas? ¿O lanza otra vez De la caballería? No Lanza de las chidas De 339 de daño ¡Órale! No pues Está sabrosona Espera Espera Yo me subiré Veo el agua de abajo ¿Qué pasa si tiro a Debrai Desde acá? ¡Listo! ¡Abra! ¡Ya no vuelo! ¡Ya no vuelo! ¡Venga! ¡Ya no puedo volar! ¡Suéltame! ¡No bajas! ¡No seas tan gordo! ¡Tan fragón! ¡No! Voy a tirar a Debrai Voy a tirar a Debrai Desde aquí Voy a tirar a Debrai Desde aquí No No Voy a tirar a Debrai Desde aquí Ahí va ¡Una! ¡Dos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Cuánto te bajó? Pues un pedacito Bueno, como un cuarto No fue mucho No fue mucho, ¿sí? No Un cuarto Es que la armadura que traes Sí es ascendente, ¿no? Tienes algunas partecitas Que se... Vean a lo vega Vean a lo vega Creo que el señor El Mr. Don Tappen No nos aguanta a los dos, ¿eh? Digo a los tres No nos aguanta a los tres Porque vamos demasiado pesados ¡Ay! ¡Qué trancazo me di! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué trancazo me andas matando! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woo! Ya tengo la mitad de vida Y ahorita sigues volando Ya estoy demasiado cerquito a ti ¿Eh? Ahorita sigues volando Si no... Ya nomás queda Puro cablecito ¡Ah, caray! El puro cablecito Con un... Con un... Con un bracito, ¿no? Colgando Yo les recomiendo Que se lleven un volador Les recomiendo Que se lleven un volador Llévense un Argentavis o algo Ya estás Y cuando ubiquemos a uno Ya aterrizamos a los Argentavis Y nos vamos a tamear al... Al dinosaurio ¡Cáigase con las cheves! Debrae ¡Cáigase con las cheves! Dale Le vengo repartiendo Le vengo repartiendo De todos modos Vamos a tamear uno Y ya una vez que veamos Cuántas ocupan Pues Ya iremos Ahí te van cuatro Ya iremos a viento ¿Entonces va a tener que ser un volador? ¿No puede ser... ¿Omega? No ¿Quién es tu cheves? No, 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 vámonos en volador A ver A ver A ver A ver sus cheves al omega Sus cheves al omega ¡Echala! Ahí está ¡Echala! Tranquilo, omega Relájate, viejo Oye, tranquilidad Bueno, el lugar en el que normalmente Aparecen más de esos changos Es por acá Están de acuerdo, ¿no? Sí Llegando al pantano Es por donde Por donde más aparecen Así que vamos a ir avanzando Por acá Mira, déjales Déjales Y el primero en encontrarse uno en el camino Pues ya dice ¡Veo chango! Y ya Todos los demás lo seguimos El mío se ve épico, ¿eh? Volando en el tape Y con nada más unos ojitos brillantes Allí en medio de la oscuridad También, mira Te topas esos ojitos brillantes En medio de la oscuridad Y sí te zurras ¿Qué es eso? Chango, chango Chango, chango ¿Por qué cuando Cuando no los queremos Ahí los estamos evitando A cada rato Y ahorita que queremos que salgan No los vemos por ningún lado Está Siempre nos hacen eso Siempre este juego Nos aplica La mala Ah, ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno ¡Veo chango! ¡Veo chango! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la señal Esa es la señal ¡Chango a la vista! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chango a la vista! Lo veo, lo veo, lo veo Ahorita les digo ¿Qué ocupa, eh? Ahorita les digo Cuántos Cuántas jarras de Chévez Ocupan Eh, ¿qué hubo? ¡Oh! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Tape! ¡Vuelale! ¡Mátalos, Tape! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos, Tape! ¡Méndigas! ¡Méndigos! ¡Raptor se pusieron! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Sigue habiendo más! Pues, ¿cuántos son estos? Oye, mira Me salió un brillo Ve, ve, ve Me salió Ok, ok, ok Ok, ok Yo mato Mato, mato Mato, mato Listo Pelo Mira, mira, mira Mira, mira Me está brillando mi Argentavis ¿Ya viste? Este, sí ¡Wow! Puro power, eh Estuvo cerca Estuvo cerca Pero el chango El chango ni se enteró Así que Bien por él Bien por él Que el chango ni se enteró Ah, ya lo vi ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿El chango? El chango Ah, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ahí voy Despacio, despacio, despacio Despacio, Epsilon Despacio Acércate Tranquilo Calmado ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? Se me trabó esto No, puedo creerlo ¿De veras? ¿De veras? ¿Se me trabó esto? Todo por un... Aquí me están atacando A él De hecho Lo están atacando A él Precisamente Unos méndigos dilos No, no me vio a mí Está persiguiendo a Dilo Está persiguiendo un Dilo Todo retrasado Aléjate de él Aléjate Sí, de hecho Ya me lo soné Ya me soné al Dilo Ok, vamos Vamos, vamos Ahí va Segunda Segunda oportunidad Es que la primera vez Ya le iba a dar la cerveza Y se me regresó el tiempo Aparecí detrás de él ¡Oh! ¡Quedó con una! ¡Quedó con una! ¡Debray! ¡Quedó con una! ¡Quedó con una! Se llama Calicoterio Calicoterio Sabía yo que empezaba con C Pero le dije Carbonemis No Es Calicoterio Es como se llama esta cosa ¡Uf! 720 de vida Tiene buena cantidad de vida esta cosa Es tanque Ese mono Yo le digo chango Yo le digo chango Pero en realidad Si lo ves más de cerquita Tiene más cara como que de caballo Como de vaca Algo así Ve lo de cerquita ¿Dónde? Tiene cara como de chango Digo, como de caballo De Galimimus Bien raro el señor Bien raro Y bien ojón Y todo cabezón Plantilla Plantilla de brújula ¿Quieren brújula? ¿Nos hará falta brújula? No De esas ya tenemos un montón Créeme que plantilla de brújula Tenemos De sobra Me traje una plantilla de Galimimus Vámonos en el tape Y vamos a buscar otro más Vamos a buscar otro más Bien Les dije que por acá Si nos íbamos a encontrar Por lo menos a uno Aquí hay un raptor alfa Ese me preocupa Aquí hay un raptor alfa Y ese si me preocupa Bueno Esta zona ya está explorada Está explorada Y ya no hay más que este Así que vamos llevándolo Rumbo a la casa Y sirve que checamos Si ya spawneó otro De camino hacia allá ¿No? Nada más hay que ir Defendiendo al calicuterio Hay que irlo defendiendo Acara quien se anda golpeando No vayas por el agua No vayas por el agua Cali No vayas por el agua Calico El calico Está bien maje Ni siquiera pasa Lo están atacando Los diplodocus otra vez ¡Oh! Les metió una pedra Les metió una pedra ¡Mondrio! ¿Cuál bicho, no? Sí, sí, sí Sí viste ahí la explosión Y todo, ¿no? Míralo, míralo Ya está anda pescando ¿Qué le pasa? No, no perdona, eh El calico No perdona ¿Cuál bicho, lo de loco? El calicuterio No perdona Le mete una pedrada Pero bien dada Oh, me hubiera traído Su silla de montar Mira, aquí hay otro Otro caballo Homosexual De las montañas Ah, yo quiero ¿Traes zanahorias? Está muy lejos No Qué triste Qué triste Calico Te están pegando Calico Si ves que te pegan ¿O no? ¡Oh! Pedradón, eh Méndigo pedradón Qué le metió Vámonos, vámonos Esto está complicado Porque Si se mete Híjole Le están pegando Los brontos, eh No, no la friegues No, no la friegues No, no la friegues Vámonos, vámonos A defender A defenderlo A defenderlo ¿Por dónde andan? A defenderlo, dije Va, perfecto Calico Calico, ven Sígueme, Calico El buen Calico Tengo hambre Me voy a comer este huevo de De estegosaurio Allá hay un estegosaurio, ¿no? Sí, ahí está, míralo Pelón Eso le pasa por querer Defender a la familia Yo me voy a chutar Este huevo de estegosaurio Y listo ¿Dónde quedó mi paquito volador? Digo, ¿dónde quedó mi...? ¿Y el tape? Ah, caray Oye, ¿de veras dónde se quedó? ¿Y el tape dónde quedó? ¿Ya lo perdieron? Sí Ya perdimos al tape ¡Oh, no! Me rompieron ¡Desgraciados! Me rompieron la armadura Ya no les voy a poder ayudar Con la tamía Bueno, ahorita llegando a la casa A ver si la puedo No, no creo, ¿eh? Lo voy a tener que hacer yo ¿No tienes bio? ¿Cómo se llama? Bueno, que como nada más Ocupo uno de cerveza Igual y sí Pero no Ocupo uno de cerveza Creo que no ocupan ayuda Van a poder tamiarlo fácil, ¿no? ¿Y tape? ¿El tape dónde está? ¿Lo ves? ¿No? ¿Ya lo ubicaste? ¿Para dónde voló? Acá está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sílvale, sílvale 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 Yo me lo voy a llevar caminando A este A este señor calicoterio Aquí hay el cadáver de un Baryonyx Ah, caray ¿Dónde? Aquí he tirado Quién sabe quién se lo habrá reventado Pero bueno ¿Te estás metiendo con el calico? ¿Te estás metiendo con el calico? ¿Acaso vi bien y osaste meterte con el calico? Cosa No, no, no Ya ni la fría Oye Nada más tengo una duda Si el calicoterio se tamea dándole cerveza Una vez que ya se la tomó Y que ya lo tameaste ¿Qué necesitas darle para que ya se... Para que coma? ¿Come vallas o come carne? Ya no sé Quiero pensar que vayas, eh Pues yo también quiero pensar que vayas Híjole, no Estas no Estas sí lo tengo que defender así A pata ¡Ah, caray! A pata Vamos, calico Vámonos, calico Vente ¿Montre los calicos cuando los ocupamos de mear? Y ahora se dejan ver De un pedrado se echó a dos diplos De una pedrada le dio a uno y le rebotó al otro y valieron caca Está bien en luz amarillo, sí Y con arito, eh ¡Reviéntatelo, calico! Buena, buena, buena Hay más, hay más, eh Hay más de donde vino ese Hay más de donde vino ese Está bien Ahí está en luz amarillo Con espada No me duermen, no me duermen cosas A mí no me duermen, eh ¿Qué hay aquí? ¿Otra lanza? No manches ¿Pero de las buenas o de las de caballería? Como de las de caballería Igual que el Omega ¡Qué chafa! Ya ni fliegan ¿Cuál fuiste? ¿Norado? No hay que ser No, en un amarillo con anillo O sea, un amarillo con anillo O sea Un amarillo con anillo y una lanza ¡Ya te vi de Bray! ¡Te adelantaste mucho! Y te están pegando No sé quién No te preocupes Ahí va el calico con sus piedrotas Tamaño Brontosaurio Aquí abajo hay cuatro raptors Vamos a empezar a despacharlos Cuatro raptors Válgame Válgame, Kamisama ¿Cómo está esto? Válgame Válgame ¿Qué? ¿Quién le pega al calico? Acá ahí viene un raptor alba ¡Oh, me tomó! ¡Calico! ¡Defiéndeme! ¡Me está tragando esta fregadera! ¿Viste eso? Sí ¿Viste? ¿Viste, primo? Lo vi, lo vi, primo Lo estoy peleando ¿Viste, primo? Vamos, calico Hombre ¡Oh, caray! Hasta a mí me rebotó la pedrada Yo ando encuerado, ¿eh? Yo ando encuerado Ahorita cualquiera me puede bajar No traigo botas No traigo pantalones No traigo nada Ando todo encuerado ¿Lo bueno? ¿Exhibicionista? Sí, ando todo exhibicionista Todo exhibicionista con mis ojos ¡Ay, no! Mis ojos también Mis ojos sexys me los quitaron ¡Qué triste! ¡Ah! Lo bueno es que el calicoterio ya tiene 1.600 de vida Con 1.600 de vida ya No me preocupes por eso, ¿eh? Ahí está uno enfrente Uno, un calico Dame chance de también ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Omega! ¡Son dos calicoterios juntos! ¡Vente! ¡Vente, Omega! ¡Son dos calicoterios! ¡Espera, espera, Omega! ¡Espera, Omega! Yo voy a alejar este calicoterio Porque si se arman los trancasos Y se los reviento de una pedrada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues... ¿Aquí dónde estábamos nosotros? ¿Pues tú dónde estás? ¿Que no estás con nosotros? No ¿Por qué? Yo me fui en sentido contrario Puta, no Pues ya valió Es que se me trabó, les dije Pero pues no me escucharon Porque se me trabó Ponlo en el cero Acércate, espajito De espajito Y le das Yo voy a quitar estos bichos Que te van a molestar Eso es todo De hecho te le puedes acercar caminando Acércatele caminando Como traes la ropa de sigilo completa Pero se lo das en corto En cuanto te le arrimes En cuanto te aparezca Que le aprietes a la E Le aprietas a la E Y vas Y también haz al otro de paso También haz al otro de paso Al otro de paso Para Omega Al otro de paso Para Omega No, ya Valiste Valiste Ah, chihuahua Es que algo Este mundo me está Pues tú la riegas No, ya valió Es que este mundo me bubeó Ya lo va a matar Lo va a matar ¿Cómo yo? Yo no soy ustedes Pero yo cada metro que avanzo Voy más desnudo cada vez Voy cada vez más desnudo Camino a la casa Lo bueno es que ya voy cerquita Digo, tengo mis guantes Pero Pero ya voy llegando a la casa ¿Saben qué se ocupa para reparar esto? ¿Este es el que ocupa? Biopolímero ¿O no es este? Ajá Biopolímero Ah, qué triste Oye, Debra Ya no encuentro tu calicotero ¿Cómo crees? No, de hecho es el mío El que ya no encuentro ¿Dónde quedó? Ya lo veo Está bien sopengo Se quedó ¿De veras no puedes subir eso? ¿Qué eres? ¿Eres un Rex? Eres un Rex, ¿no? Sí, eres un Rex Toma, muere, espadazos Nunca en la vida habías visto Alguien matar un Rex a espadazos Espadazos y pedradas Uy, una pedrada de mi calicotero Espadazos y una buena pedrada De mi calicotero ¿Me revientas? No, cosa A ver Vamos a ver si entramos en el Omega ¡Adiós! Creo que por este lado El Velocirro Digo, el Velocirro El Tiranosaurio Rex Casi te matan a tu Cali ¡No! Casi te lo matan, Debra Ni modo Ni modo Si te lo matan ¡Qué bueno! Bien merecido te lo tienes Por no defender al del pobrecito de Omega Es que tenías que haber planeado la trayectoria Desde antes Si estaba uno enfrente del otro Y ya sabías que con uno se tameaba Era llegar Darle la cerveza Darle cancelar luego luego al nombre Te le arrimas al otro Y le das Pero no Te esperaste un siglo Hasta que tu calicotero Hasta que el otro se enojó Porque el otro calicotero estaba cerca Sí Y como te esperaste un mes Pues valió gorro Síganme ¿Otra vez falta uno? No puedo creerlo Y otra vez ¿Tú me quieres? ¡Pégale! Están bien mongoles Ahora sí es el tuyo el que se perdió Ahora sí es el tuyo el que no veo Digo, hace rato me regresé por el mío Pero por el tuyo No, así ahí viene ya Ahí viene, ahí viene No se atonen en las piedras Vamos Rápido Vamos, vamos, vamos Que el tiempo es oro Si tuviéramos un quetzal No lo podríamos llevar cargando Con el quetzal Sí Pero todo más fácil ¿Qué les parece Si para la próxima Tamiamos un quetzal? Me parece O unos quetzales ¿Quién quita? Ya teniendo un quetzal Y poniéndole una plataforma encima Creo que los demás quetzales Serían pan comido, ¿no? Viene Rex Viene Rex Viene señor Rex Muere Muere No me ronja, Cosa ¿Dónde? Uf Te acercas a dos alfas ¡Oh, me topó! ¡Sálveme! ¡Sálveme! Gracias Te acercas a dos alfas Lo bueno es que un pedradón Y se lo revienta, pues ¿De qué lado están? Derecho Derecho están dos alfas Ahí se ve uno, de hecho Sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo, Omega ¿Quieres que te lo entretenga? Este... No A ver, sí Le puedo meter un riflazo en la jeta Y el otro está en el río Se ocuparía que se entretuviera comiendo algo, ¿eh? Ya llegó otro méndigo raptor normal No, queremos raptors normales Sáquese de aquí, órale Vámonos, 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 vámonos Pues sí está peligroso, ¿eh? Sí está peligroso Ahí voy con ustedes Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Los trudones sí se los revienta el calicotero Sirve que suben de nivel Sirve que siguen subiendo de nivel ¿Dónde están? Aguas, aguas, aguas Se armó la fiesta aquí, ¿eh? Se armó la fiesta Ah, caray Ahí está delantito el alfa Se armó la fiesta bien bonito ¿Dónde está? Tondo raptor Aquí está atrás de la piedra Y ahí viene uno Ahí viene uno ¿Le doy y le pegas? Va Entreténlo Entreténlo, Vega Ahí voy, ahí voy, ahí voy Híjole, ya le entró Ya le entraron a los guamazos los otros Le entraron a los guamazos los otros Yo ni siquiera le puedo dar un riflazo ¿Por qué? No le atino Bueno, bueno Ya se murió Ya se murió Creo que es lo bueno ¡No cállese, cosa! Usted no No nos interesa Lárguese de aquí, cochinada ¿Dónde quedó el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro alfa? Por aquí está Está enfrente Ah, ¿está enfrente? Ah, no, pues entonces ese ¿Dónde? ¿A qué altura? Bueno, ya lo vi que ahorita estaba enfrente Ah, está aquí No, no, olvídenlo Está aquí Está aquí ¿Aquí dónde estoy? Adelante Péguenle, péguenle Péndigos pedradones que meten, ¿eh? Sí, ya vi No veo dónde, Omega Aquí está ¿Dónde estás tú? Aquí adelante Después con el drag Ok No, pues yo estoy muy lejos Yo estoy muy lejos Ya que sé Ahí está Yo no estoy ni cerquita del alfa Ni cerquita A ver si por lo menos alcanzan a A ganar experiencia Los calicoteros Acabamos de matar Me está dando mucha hambre Muy rápido Y no sé por qué Mucha hambre Muy rápido Y no sé el por qué ¿Usted lo sabe, Goldito? ¿Usted sabe por qué se me acaba tan rápido el hambre? No Muérase, Goldo Estos pasitos son los que se dan el polímero, ¿eh? ¿Cuáles, cuáles? Ah, chichesto Este que está aquí enfrente Quítasela, quítasela con tu tigre Este, de Bry Para que te dé más De hecho Lo quito más con la Con la cachiporra ¿Traes cachiporra? Ah, pues quítale Si traes cachiporra No, pues yo tampoco Tengo hacha Pues yo tengo, este Yo tengo antorcha Yo tengo antorcha ¿Y se me lo como? No Catorce ¿Y se me lo como? Catorce de polímero Me sirven, me sirven Ahí está Aguas, aguas, ¿sabe? Viene el zarquito, viene el zarquito Ya ni me dejan disparar Uno trata de disparar Y luego, luego Se le avientan A la presa Los calicoterios Así como los ves De grandotes Y macizos Pero si son rapiditos ¿Eh? Si corren Se mueven como un chan Eh, yo creo que Que corren igual de rápido Que un caballo No Más o menos No, han de correr tan rápido Como el Como el ¿Cómo se llama? Tilacolio ¿Tilacolio? Ah Si Yo creo que corren igual de rápido Que un tilacolio Algo así Ahorita nos calamos ¿Ustedes tienen silla de montar Del calicoterio? Híjole, no, joven No le manejo eso Yo sí tengo Yo sí tengo silla de montar De calicoterio Así que con su permiso Pues háganse una Háganse sus sillitas de montar Pero yo no tengo Ahorita te lo conseguimos Ahorita lo conseguimos ¿Cuál es el problema? Échale la culpa de Bry Porque Los Aldra lo mató En vez de De tameártelo Lo siento señor oficial De eso Échale la culpa ¿Dónde está el pelo? Que no había pelo por aquí Pelo Ah no, pero esto no se hace con pelaje ¿Cómo se hace esta cosa? Piel normal, ¿no? Piel normal Ajá, de hecho sí De hecho sí Lo malo Es que no tengo suficiente Como para Repararlo todo Me va a faltar biopolímero Ah, qué triste Bueno ¿Qué se le va a hacer? Andaré descalzo No le hace Me gusta andar en chanclas Ah, no Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Toda mi armadura Reparada Bien ¿Reparada? Toda la armadura de camuflaje Reparada Ahora vamos a buscar aquí Entre las dos toneladas De monturas que tengo Y le ponemos cali No Esto es de castoroides A ver acá Cali Calicoterio Aquí está A ver Pero esta es plantilla Ah, pues ahí está Mira Esto es cali No Se me hace que no tengo montura Lo que tenía era precisamente El engrama El engrama La plantilla de la montura De calicoterio La montura del calicoterio Se ve media rara No se vea que sea De un calicoterio No sé Parece como la de un ave del terror O algo así Pero sí es ¿De qué es? Es No Retracto lo dicho No corre tan rápido Como el Como el tilacolio Como el tilacolio Pero farmea vallas Como si no hubiese mañana Farmea vallas Como si no hubiese mañana Como si no hubiese Manana Manana Y creo que en él También pesa menos La madera A ver Déjame ver Déjame confirmarlo Déjame confirmarlo Chato Déjame confirmar esto Ahorita les digo Hay un puño de alfas ¿Qué onda? ¿Cuánto se supone Que pesó un stack De madera? ¿50? 50 Sí Nah Entonces sí pesa lo mismo No es muy rápido No es muy atractivo Pero Pero mete cachetadas Y si le aprietas Click derecho Avienta las piedras Lanzó unos Méndigos Pedradones ¿Cuánto bajará De un pedradón? ¿Cuánto bajará De un pedradón? A ver Déjame ver Tienes cadabro A un cristiano Puedes disparar Estando montado Sobre él Ok Me gusta I like it I like it I like it Otra más Otra más Cali Se atravesó un Galimimus Se atravesó un Galimimus Y se terminó pagando el precio Vamos Buena Uno más Uno más Uno más Buena Ya llegó Mr. T Paquito Y todos Digo Ya llegó Paquito Zarco Paquito Y todos aquí A la fiesta A la pachanga Cero oportunidad Me gusta lanzar piedras Me gusta lanzar piedras Oigan Hace algo con la C No sé qué sea Calico Paco Ea Ea Calico Paco Ea Ea Calico Calico Paco Ea Ea Calico Paco Yeah Yeah El mío es rojo No sé por qué Está bonito De todos modos Está bonito Mi Calico Paco Bonito Pedradón para ese Tele Quiero otro Quiero otro Venga por él Tele Vienen de a dos Vienen de a dos Vienen de a dos No Fuera de aquí De a dos No se vale Viene otro Viene otro Recarga tus energías Calico Paco Recarga tus energías Dale a ese Interrúmpele Su carrera Buena Me iba a investir Un triceratops Y le interrumpí La carrera Con una pedrada Agarró vuelo Y le interrumpí La carrera Con una pedrada Jamás Supe que se podía Hacer eso Buenísimo Buenísimo Le interrumpí La investida Así Uno más Uno más Este calipoco Paco Es la onda Aparte Me estoy como que Dando cuenta Que la pedrada Cuando le da una pedrada Lo amensa Si no lo mata No Si no lo Si no le Si no lo mata Se queda tonto Como cuando el changuito Le manda una caca Ah ya Ajá Pues como lo que Nos hace nosotros Cuando nos avienta La tierrita Exactamente Exactamente Creo que si A ver Déjame ver Si pues estoy Atacando a este triceratops Y se mueve lento Se mueve despacito No reamencisa No reamencisa Si Lo reamencisa Como que lo reamencisa Ya vienes Omega Te estoy esperando En la entrada De la casa Si de hecho Voy por donde Se ve un Cuello largo Ah pues ahí estoy yo Justamente Ahí estoy yo Brase Brase Me robó mi cabello Desgraciado Desgraciado Pegomastax Me robó mi cabello Revuélvemelo Está sedoso Y brillante Dale dale Avientenle Chelet Avientenle Hasta los calzones Ya se muere Una más y se muere No es cierto Avientenle otra Chelet Ahí va Se muere Eso Se murió Pero ahora ya me estorba Ahora ya me estorba No lo podemos matar No deja de eso Ya me quedé buggeado Aquí por culpa del pronto Me cayó encima Chihuahuas Quítate cochinada Que estorbas Vamos por el otro Vamos por el otro Le atino a ese Le atino a ese Altericino 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 Vamos Otra más Otra más Otra más Perfecto Vieron ese pedradón De cuatrocientos y pico Sí Estuvo pasado de lanza ¿No? Ah miren Lo levanté No sé cómo lo hice Miren Aguas Aguas Ya se puso nena Ya se puso nena ¡Denle, denle, denle! ¡Denle, denle! Pedradones locos ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Otro más! ¡Queda otro! ¡Queda otro! Queda otro El otro es un diplodocus El otro es un diplodocus Ah, desgraciado ¿Pero por qué no? ¿Pasas? Le doy la vuelta Creo que estaba corriendo Ya vio Ya vio Ya vio que ahí vamos Ya vio que ahí vamos Ya vio que estamos jugando Boliche con los dinos Con los grandotes, ¿no? Ya escuchó De nuestro grupo delictivo Y se fue Dijo No, a esos yo no les entro No, ni más A esos Yo no les entro Ahí voy Voy, voy, voy Sáquese Voy, voy, voy Yo le entro a las pedradas Sáquese ¡Vamos! ¡Vale! Hasta allá No, en la nalga Miren Pedradón en la nalga ¡Me diste a mí! ¡Me diste a mí! ¡Me diste a mí! El debray ando a descarabar ¿Dónde? Se debray Antes no saliste volando Acá de... ¿Cómo las cargan? Esa puntería del debray ¡Oh! ¡Me eché a dos de uno! ¡Me eché a dos de uno! ¡Me eché a dos pájaros y un tiro! ¡Tómela! ¡Tómela! Creyó que podía escapar el pobre mage ¿Viste? Hice de 900... De 594 Sí, le diste en la cabeza Le diste en la cabeza Cuando le das en la cabeza Le bajas más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quién se echa el gali? ¡Vengos! Ah, ya se nos cansaron ¡Gale! ¡Yo le di! Bueno, pues yo creo que va siendo hora de guardar a estos amiguitos Va siendo hora de llevarlos a lo que será su estacionamiento permanente Porque no sé si los volvamos a utilizar alguna vez en la vida Estos borrachos No, sí son bastante útiles Son bastante útiles para bombardear Igual subiéndoles más el daño Pueden llegar a meter pedradas de 500 o algo así Pero díganme ustedes ¿Hasta ahorita qué dinosaurio tenemos que ataque a distancia? ¡Ninguno! ¡Ninguno! No tenemos ningún dinosaurio que ataque a distancia Y vean este Si le sabes calcular bien la elevación de la piedra Puedes tener un alcance más o menos decente Si no chidote Pero puedes tener un alcance más o menos decente Yo sé que Giga Hunter tiene ataque a distancia Pero pues no es suyo De las flechas Somos nosotros los que estamos en las torretas disparándole Pero pues eso ya es otra cosa Bueno señores Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Muchas gracias a todos los que apoyan la serie Dejando su like Se les agradece muchísimo Todo el apoyo que puedan dejar En este episodio Para que continúe la serie de ARK Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Digo pedradón a la cámara ¡Adiósín! ¡Chao! Tengo que apuntar a la cámara Apuntar a la cámara ¡Ándele! Muerte, muerte No mueres ¿Qué pasa si a mi mono este Le pongo Sus respectivísimas Sus respectivísimas gafas De nerd ¡A la romada! Nada más Mi calicopaco con miopía El calicopaco con miopía ¡Pobre calicopaco con miopía! ¡Vece la cola! ¿Cuánto le bajamos a un armadillo? ¿Cuánto le bajamos a un armadillo De un pedradón? ¡314! ¡Válgame! ¡Valgame!